Bueno señores, estoy recolectando las piedras para la chimenea y estas así planinas, cuando se coge la piedra del suelo hay que agarrar con los bordes, porque normalmente debajo hay alacranes y te pegan cada picotazo que para que, no ves las toperas, pero normalmente hay alacranes. Tengo para ir otras, las voy recolectando y las pondré allí para cuando me lí, las termine lo que es la bóveda de la chimenea, voy a ir adelante que tengo otras. ¡Gracias! Aquí tengo vista otra. ¡Gracias! Lo vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos 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 esta es la que se va a cojar ya apoyan la pierna vamos vamos bien vamos ahora ya se calma os voy a enseñar que decía alguno que se caiga la chimenea la chimenea es imposible que se caiga porque tiene apoyado todo esto hasta atrás y tenía que empujar aquello para allá yo peso 114 114 115 kilos pues así aquí hago el fuego detrás yo me caí toda la gente que nada pues esas piedras que he traído las voy poniendo así hacia arriba hasta allí y ahí abajo se hace el fuego yo me siento aquí la barbacoa choricillos pancetas cosas pobres no penséis aquí ternera poca y los corderos los mismos me da pena matarlos así que no como corderos como corderos pero no de los mismos vamos voy a traer una piedra para hacerme una idea a ver como queda esta que es la que menos pesa es la que está debajo mira pues voy a enseñar el sistema sistemático el sistema sistemático tiene que ser este se van poniendo aquí plas 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 ya está para que me apoyen hasta que se coja el cemento se le meten unos hierros detrás unos redondillos pero hay que saber que que eso solo es para cuando hasta que se seque porque el hierro con el calor es plastilina puede ser el sistema sistemático me va a quedar que no lo sabéis bien no lo sabéis bien lo chula que me va a quedar mirad mirad pati estaba mirando por la ventana pues esto voy a ver otra a mi no me de la cara cada vez se tira más al final le va a tocar la vasectomía venga este este el miura venga para allá vamos este ya lo tiene está todo cabreado ay hay gente que me dice en los vídeos que no lo llame satanás que convocas el mal y después lo dejemos manso voy a poner ésta que ésta como tiene la gracia y se me ha partido pues va a quedar para arriba del top va a quedar arriba del top cerrando la bóveda va a quedar esa así que me va a quedar chupelengue-lerengue pues eso, me faltan todavía algunas las tengo para atrás cuando las traiga para acá y las haga os las enseño y las frenamos pues venga a ser felices para ir a mollado sin que yo me voy a hacer otras cosas tengo que bajar unas ovejas para abajo subir otras cosas para arriba liao, venga